Livianos, compactos y de alto poder de enfriamiento. Enfriadores de dos puertas y tres puertas con amplio espacio de almacenamiento para alimentos, víveres y bebidas desde 400 hasta 600 unidades. Búsquelos en los mejores establecimientos. Calet, lo mejor en una sola marca. Cuando llega lo inevitable, solo pienso en la confianza que me da la experiencia. Cada situación requiere reflejos y control total. No es que el arco se haga chico, es que la seguridad te hace grande. Para una parada, impecable. Pastillas, bandas y liga que hacen frenadas seguras. Mamusa, la que todo el mundo usa. Donde tú estés está Banca Amiga. Siempre a tu lado, en tu teléfono, constantemente adaptándose a tus necesidades. En Banca Amiga saben que innovar es evolucionar. Y evolucionar es hacerse universal para estar cada vez más cerca de ti. Banca Amiga. Banco Universal. Seguimos con... Vladimir Alauna. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Fernández. Por cierto, Eduardo, yo quiero, antes de continuar la entrevista, hacer una declaratoria. Ayer vi en el Twitter una supuesta declaración mía para RCR. No le he declarado a Radio Caracas Radio. Y no he dicho en esa declaración que me arrepiento de haber participado en las elecciones. Para nada. No sé de dónde salió. Lo retuiteó la colega Ibellice Pacheco, que por cierto vive fuera de Venezuela. No sé de dónde lo sacó. Pero lo cierto es que yo no he dicho eso. Yo tomé una decisión de la cual, bueno, no tengo por qué arrepentirme. Cada quien asume las posiciones que asume. Y bueno, el día que yo tenga que decir que estoy equivocado, lo voy a decir yo. No voy a estar haciéndolo por los caminos verdes y nada de eso, sino de frente. Yo creo que era una decisión, a mi modo de ver, correcta. Porque además es un derecho que yo tengo, como lo dije. No iba a regalarle al gobierno ni mi voto ni mi abstención. Así que aclaro eso. Muy bien. Pero bueno, Eduardo, fíjate, de aquí en adelante, de aquí en adelante lo que puede ocurrir en el ámbito internacional. Hay un conjunto de declaraciones, la declaración del Grupo de Lima, la declaración de la Embajada de España. Bueno, diversos gobiernos que se han pronunciado. Algunos reconociendo al gobierno del presidente Maduro, algunos no reconociéndolo. ¿Qué se espera para el futuro inmediato? Es importante decir, en términos bien categóricos, que yo aprecio enormemente y agradezco enormemente la solidaridad internacional con Venezuela, la preocupación de los gobiernos amigos con la situación que estamos pasando, no solamente con la situación política, que es muy importante los temas políticos, la violación de derechos humanos, etcétera, sino que también la solidaridad por los problemas económicos y sociales, de hambre, de deterioro de la salud, de los servicios de salud, etcétera. Ahora, finalmente, Vladimir, no nos podemos hacer ilusiones. El problema venezolano tenemos que resolverlo los venezolanos. Nosotros no podemos estar esperando que de repente ocurran algunos factores internacionales. Yo conozco un dirigente de oposición que me dijo a mí, un dirigente muy estimado y muy querido, me dijo a mí, voy a Washington porque voy a tener una reunión en la Casa Blanca. Y en efecto lo hizo. Empezando el gobierno de George Bush. Y regresó muy ilusionado, o ilusionado, porque Bush le había dicho, yo me ocupo. Pasaron 8 años de Bush, pasaron 8 años de Obama, van 2 años de Trump. Podemos seguir esperando indefinidamente que pase el tiempo. No, hay que organizarnos, tenemos que organizarnos los venezolanos que queremos un cambio. Tenemos que tener un gran movimiento. Cuando se organizó el Frente Nacional, este que ha tenido mucho protagonismo en los últimos tiempos, yo dije, una magnífica idea. Lo único que lamento es que no se haya hecho antes. Porque el liderazgo nacional, y cuando hablo de liderazgo nacional no me estoy refiriendo solamente a los partidos políticos. Me estoy refiriendo al liderazgo nacional, es decir, a los empresarios, a los sindicalistas, a los, al mundo académico, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, todos unidos, ¿para qué? Para construirle, para presentarle al país una alternativa. Aquí está un candidato a la presidencia, aquí está un programa que hemos elaborado y que hemos compartido, aquí está una organización para ocupar toda la geografía nacional, aquí está una estrategia inteligente que nos une a todos los venezolanos para poder enfrentar esta situación. La fractura de la unidad nacional le está haciendo mucho daño al país. Y uno de los grandes deudas que tiene el chavismo con este país es haber fracturado la unidad nacional, haber cultivado una dialéctica de la confrontación del pleito, demasiados años en una pleitiña que no le ha dejado nada positivo al país. Vamos a tratar de unirnos. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Necesitamos unirnos los venezolanos alrededor de una propuesta que nos saque de la pobreza, que nos saque del hambre, que nos saque de la miseria, que nos permita, caramba, ofrecerle a todos los ciudadanos igualdad de oportunidades y ofrecerle bienestar y paz y justicia y bienestar, sobre todo. Fíjate también, Eduardo, tú fuiste anunciado por Henry Falcó como posible canciller, ¿no? Sí, le agradezco mucho el gesto. Así es. No era lo que yo estaba buscando, no estaba buscando ningún cargo público. A mí me interesó uno solo y desde que no lo tuve no estoy interesando. Tú querías ese cargo y no el vicecargo. Ahora, Eduardo, a lo que voy. Si tú fuera el canciller del presidente Nicolás Maduro hoy, ¿qué le recomendarías? Clarísimo, porque como el señor Falcón me hizo esa amabilidad de señalarme como eventual candidato a la cancillería, yo me puse a pensar en los temas. ¿Tú sabes lo primero que hay que hacer, que tendría que hacer Maduro, o quien quiera que esté en Miraflores? Anunciarle a la comunidad internacional el restablecimiento del Estado de Derecho. Mira, Vladimir, mientras nosotros tengamos ese mamotreto que está allí, que llaman la Asamblea Nacional Constituyente, que es una cosa supraconstitucional y que es una amenaza a la democracia, que es una amenaza al principio de la separación de las ramas del poder público y del respeto a la soberanía, a la autonomía, a la independencia de las ramas del poder público. No somos un país democrático para la comunidad internacional. Libertad de los presos políticos. Por cierto que ayer estaban en huelga de hambre unas presas políticas, 27 presas, y quedaba solamente, creo que quedaba solamente una, que era Geraldine Chacón, que sigue en huelga de hambre de acuerdo a lo que me van a anunciar los familiares, y bueno, la han aislado y le prohibieron las visitas. Libertad de todos los venezolanos que puedan estar presos por motivaciones políticas. Restablecimiento, eso que llaman la inhabilitación de partidos políticos. No señor, los partidos políticos tienen que estar habilitados todos. Habilitados los dirigentes políticos. No puede haber dirigentes políticos democráticos inhabilitados por decisiones administrativas que ni siquiera son un proceso, un debido proceso judicial. Entonces, profundizar la descentralización, el traslado de competencias a las regiones y a los municipios. Es decir, un Estado democrático. Al tú producir esas medidas, en la comunidad internacional tienen que decir, bueno, el aislamiento que hemos decretado contra el gobierno de Venezuela es porque no se respetaba la Constitución. Y ahora hay un gobierno que está anunciando el respeto de la Constitución. Yo lo dije en un acto público cuando se presentó el programa de gobierno de Henry Falcón. Me pidieron que dijera unas palabras y dije unas palabras en esta dirección. Porque además hay que reinsertar a Venezuela en la comunidad financiera internacional. Para Venezuela resolver el problema económico gravísimo que tenemos, necesitamos diálogo con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, con toda una serie de organismos que tienen que ayudarnos a refinanciar la deuda externa, a manejar el fisco, la realidad fiscal de Venezuela, a tener una moneda estable y respetable. Es decir, ojalá que los venezolanos, en un ambiente de armonía y de unidad y de credibilidad, porque uno de los dramas que tiene Maduro ahora es la crisis de credibilidad que tiene tanto dentro como fuera de Venezuela. Entonces todas estas cosas hay que hacerlas para poder enderezar la economía venezolana. Hacemos una pausa y ya regresamos con Eduardo Fernández. Usted está viendo La Dimir a la Una Hoy más que nunca necesitas estar seguro de que el manejo de tu inversión está en las mejores manos. En Glorimar somos una organización dedicada al agenciamiento y representación de los trámites aduanales que facilita tus operaciones en Venezuela. Brindamos información y seguimiento de los procesos de nacionalización gracias a nuestro excelente talento humano. Somos Glorimar, asesores integrales en comercio exterior. Área Meruloch, el confort de un alojamiento 5 estrellas en medio de la selva. Rodeado de hermosos jardines en torno a una impactante réplica del salto amplio. Gastronomía internacional, salón lounge, gimnasio, spa, mirador con vista 360 grados a la sabana y los tepulles y con las excursiones a los más espectaculares escenarios naturales. Área Meruloch, para adentrarse en la grandeza de Canaima y sus maravillas. www.arameru.com Las botas de seguridad vikingo son la mejor opción al momento de realizar labores de todo tipo. Cuentan con variados y atractivos diseños que te harán sentir con la máxima comodidad y seguridad posible debido a que protegen tu pie de la humedad, superficies ápidas y calientes y además son aislantes a la electricidad. Vikingo, seguridad y prestigio para toda Venezuela. Quiero vivir muchos años dándolo mejor de mí. Quiero dejar mi huella bien impresa. Quiero ser compatible con mis consumos. Quiero mi vida llena de color. Los compatibles de Printon le dan larga vida a tus equipos de impresión. ¡Suscríbete al canal!